Muy buenos días amigos de Noticias PB, soy Morelia Trejo desde la Playa del Joli con algunos de los expresidentes y parte de la Asociación de Surf de aquí de México que se encuentran en la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y vamos a platicar con algunos de ellos para que nos comenten qué es lo que está pasando y por qué están aquí todos reunidos este día aquí en la Playa del Joli. Hola, buenos días, platíquenos qué es lo que está pasando, cuál es su nombre. Hola, soy Rodolfo Parra, pues el día de hoy nos encontramos aquí, la mayoría de surfos del puerto, tenemos surfos de brisería de aquí del puerto de Vallarta disfrutando de un día de buenas olas aquí en el Joli, pues las olas están así porque hay unas tormentas tropicales y ya tenemos aproximadamente 10 días esperando esta marejada, como puede ver pues pura diversión aquí. Y entrenamiento para los próximos Juegos, pues ya de la Conada, ya el próximo mes ya empiezan los Juegos. Y bueno, platíquenos, aparte de pues practicar este deporte pues que ya es característico de las costas, sobre todo aquí en Puerto Vallarta sabemos que hay muy buenos surfos, qué es lo que hace la asociación, a qué torneos ha participado y pues cuántos han salido reconocidos, ¿no? De aquí, de nuestro puerto. Jalisco a nivel nacional siempre ha tenido muy buenos competidores, tanto en tabla de cuerpo como en tabla corta de surfing. La asociación de surfing del estado de Jalisco anualmente lleva a cabo entre dos y tres campañas de limpieza al año, lo cual incluye limpiezas en esta playa, por supuesto, Playa Camarones, Hacia los Muertos, y a la Playa Palmares también nos ha tocado hacer campaña de limpieza. Una vez incluso fuimos también a hacer limpieza al río de Palomaría, ¿verdad? Entonces, pues nos gusta la naturaleza y tratamos de cuidarla. ¡Guau, qué buenas olas! ¡Vengan! Pues ya escucharon la invitación de uno de los expresidentes de esta asociación de surf, y pues también escucharon que no solamente se trata del deporte, sino de mantener las playas limpias. Ahorita, en época de lluvias, es importante pues tratar de no sacar la basura, si no es la hora de que pasa el camión recolector. Importante también separar la basura si es posible, y mantener lo más posible que se puedan las playas, nuestras calles limpias, porque no nada más es cuestión del gobierno o el ayuntamiento, sino también es importante que nosotros como ciudadanos pongamos un granito de arena para que todo esto pueda seguir, para que todos los que practican estos deportes surf, sky surf y todo, puedan tener un espacio al igual de todos nuestros turistas, y los locales podamos disfrutar de un ambiente tranquilo, con playas seguras, con playas certificadas, porque también eso es muy importante. Pues aquí estamos amigos de Noticias PB, Morelia Trejo, transmitiendo desde la playa del Holi, si alguno practica este deporte, pues aproveche estas olas, ya los están invitando, que vean cómo está el tiempo. Pues los dejo con las siguientes imágenes, y tengan un excelente día. huele a puro oscuro a pechura a pechura